Música ¿Y qué si es veneno lo que hay en tus besos? ¿Y qué si mi amor para ti es solo un juego? Y que ya no puedo cambiar lo que siento, yo no puedo elegir ¿Podrías me amarte? ¿Podrías me amarte? ¿Podrías me amarte? ¿No sé lo que te digo? ¿Podrías me amarte? ¿Podrías me amarte? Como antes, contra el tiempo Revolver los días y encontrar la inocencia Como antes, a tanto tiempo Enmenar a un pasado donde no hay nada importante Recuerda lo que la gente dijo No estaba escuchando No estaba escuchando No estaba escuchando Recuerda lo que la gente dijo No estaba escuchando La noche en las baladas en cualquier lugar Con la atención al ser pronto para me amar, para me amar No se le llorar, no se le llorar, no se le sofrer No se le llorar, no se le llorar, no se le sofrer No se le llorar, no se le sofrer Lo que la gente dijo es que no se le llorar, no se le llorar No se le llorar, no se le llorar, no se le llorar Oh, I think that I found myself a cheerleader She is always right there when I need her Oh, I think that I found myself a cheerleader She is always right there when I need her In the night I hear them talk Could the story ever tell Somewhere far along these rules He lost his soul to a woman so I love this Why could you be so I love this? Why could you be so I love this? Vive, 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 vive Soy de aire y tu salto de fe Soy de aire y tu suelo caer Siénteme ahora Vive, 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 vive And we're more, we're more Leads you in the right direction when you're trying to find some eggs Trying to make a difference but nobody sees it Everyone is too obsessed with what they own And I know what some days nothing seems to go your way But you're holding on Cause you had a bad day You're taking one down You sing a sad song just to turn it around You said you don't know You tell me don't lie You're working a smile and you go for a ride You have a bad day You see what you like And how does it feel One more time We'll be a perfect family Places, places, get in your places Throw on your dress and put on your doll faces Everyone thinks that we're perfect Please don't let them look through the curtains Picture, picture, smile for the picture Recrétame Quiero volver Acariciar Cada rincón de tu piel Que tal si nos vamos ya Volando en tu nave espacial Quiero flotar Sin gravedad Amanecer Contigo En cada lugar Que tal si nos vamos ya Volando en tu nave espacial Sé que hay más de lo que quieres dar Yo te lo digo y lo siento Cuando tú vuelvas aquí voy a estar Debes saber yo te espero Don't stop believing Don't stop believing I am here for you Don't stop believing Don't stop believing I am here I am here for you Whenever you Me voy a ir Sin despedir Es hora de acabar Con esta tortura Fuego fatal Que me quema el alma Me voy a ir Yo paso de ti No haces otra cosa Que pensar en ti mismo Y el de metal Ya no me haces pasar Ya no me haces pasar No, no. No.